Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Hay ocasiones en las que todo lo que tú quieres llega, llega después de que dejaste de buscarlo. Así es que no hay que desesperarse. Tarde o temprano llegará eso que tanto anhelamos, eso que tanto andamos buscando. Y no por mucho rebuscar, no por mucho escarbar, vamos a encontrar de inmediato lo que queremos. Lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos pues, tarde o temprano va a llegar. De que va a llegar, va a llegar. Así es que, amigas, amigos, no se desesperen. Todo, todo lo que anhelamos, todo lo que andamos buscando, llegará cuando dejemos de buscarlo.